La producción le filtra información a los famosos Pues bueno chicos, en esta ocasión como sabemos Aileen Mujic hizo un comentario extraño de repente Porque dice Van a ver que al rato nos van a amarrar a todos Porque será la prueba de amarrados Ya que el día de hoy es la prueba semanal Ya que estaban comiendo y de repente soltó esa bomba O sea literalmente Aileen, o sea ¿De dónde está sacando eso? Ustedes díganme Ni porque mucha casualidad o todo lo que me digan no es O sea no es una casualidad que Aileen Mujica sepa eso Literalmente están pasando información Y por eso está creando esto Algo cual pues los famosos no le toman tanta importancia Lo sorprendente que pasó aquí chicos es que dice Es que si va a ser esa prueba de los amarrados O de que nos tengan amarrados unos con otros Y después le hace Sí, va a ser esa prueba Asegurando, o sea literalmente Le dijeron algo Le dijeron algo Aileen Mujica Y por eso está revelando toda esta información a los famosos No es una suposición chicos No es nada por el estilo Y al final de cuentas ya nos vamos Enterando de quién es quién En esta casa de los famosos tercera temporada Por eso yo les pregunto a ustedes ¿Qué piensan? ¿Ustedes creen que la producción les sigue dando información de la afuera a los famosos? ¿O creen que sea una mera casualidad? En lo personal no es casualidad En lo personal hay muchas cosas que hay que ver Así que necesito que si se suscriban Que compartan Que le den demasiados likes al video Para tener más contenido de la casa de los famosos tercera temporada Recuerda que nos veremos en un próximo video Chao, chao